Una gran carrera de Checo Pérez en el Gran Premio de Abu Dhabi le permitió a Max Verstappen proclamarse como campeón de la Fórmula 1 sobre Lewis Hamilton, por lo que el piloto holandés llenó de elogios a su compañero de escudería y le dio el crédito por su victoria. Ya lo dije durante la carrera, pero Checo es una leyenda y lo que hizo por mí en esa última carrera para recortar la diferencia nuevamente y defender como lo hizo fue increíble, estoy seguro que sin él yo no sería campeón del mundo, entonces, le debo mucho, declaró Verstappen. El buen cierre de temporada que tuvo Checo fue clave para que su compañero lograra el campeonato de la temporada de 2021. Checo ha jugado un papel clave para nosotros, especialmente en la segunda mitad del año, él ha sido un fenomenal servidor del equipo en el apoyo a su compañero, Verstappen, concluyó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.